buenos días bienvenidos a mi canal youtube hoy vengo a hacer la crónica de lo que ha sido el ibiza blue challenge no voy a extender mucho primero de todo medallita finisher ya sabéis que cada año van cambiando también tenemos el trofeo como lo tenemos por allí vale crónica ya sabéis que bueno con el tema de que nos compro una casa mudanza que empieza la temporada trabajo no damos tan abasto pero bueno la verdad es que con las minicompeticiones que hemos ido teniendo de triatlón de trail hemos estado haciendo distancia muy corta mucha potencia a lo mejor entre 30 40 minutos pero muy explosivos entonces nos notábamos muy fuerte a nivel de potencia no resistentes pero sí potentes y con la cabeza de la resistencia entonces va muy guay porque voy como al 98 por ciento y aún sé que me tengo esos dos puntitos no entonces nos plantamos en la carrera ya sabéis que es una guerra muy especial donde nos estrenamos nuestro primer iron man el mario en extremo carrera muy bonita en casa para mí es el triatlón más bonito de la isla de ibiza y de los más bonitos que he corrido por el paisaje y eso estoy acostumbrado por la organización por el ambiente que hay entre también entre compañeros entre competidores que no notas tanto la competición no ahora explicaré un punto más poderío eso notas más el buen ambiente el buen rollo bueno prueba que ahora mismo era me me hagas a media distancia iron man distancia olímpica una swing race que es el 5 mil otro dando y por la noche una night run que es un trail desde que hemos hecho todas estas carreras nos faltaba solo el olímpico que antes no existía y bueno después de tres años volvemos a esta carrera tan especial para nosotros y la verdad yo iba a hacer podios a mi ilusión era intentar hacer podios verdad que había muy poca gente divisa muchísima gente de fuera también el ganador de los años anteriores y entonces pues bueno yo iba a hacer mi carrera y darlo todo del minuto cero bueno vamos allí a las ocho de la mañana por el tema kobe hemos el half y el olímpico se han dividido lo tenemos los últimos a salir pues a las ocho de la mañana del bar como habéis podido ver en el vídeo y bueno empezó a hacer viento mal tiempo ya se veía ya ya dijeron que va a haber tormenta si imaginaros el mal tiempo que que hizo luego el problema que también nos encontramos es que claro al llegar ya a la zona de natación que te soltaba en medio del mar en una boya tienes que pasar por el arco natural es una que es una pasada y luego subí la transición claro empieza cada vez más viento más viento más viento y la verdad es que bueno yo en eso podría decir que tengo algo de experiencia entonces salir orientado como si quisiese entrar en la playa en vez de hacia el arco natural porque estabas más protegido del viento aunque luego hagas un par de metros más entonces bueno en salida yo cierro los ojos tiro para antes de vez en cuando voy sacando la vista pero muy complicado de hecho no puedo respirar por el lado derecho porque las olas eran tan grandes que ni veía el arco natural que mira que es grande y tragaba agua entonces tenía que respirar por el lado izquierdo y muchas veces tenía que meter un par de brazadas y meterme debajo del agua porque la zona era muy fuerte de hecho hay vídeos de que hay gente nadando que ni siquiera se mueve incluso va un poquito para atrás de la fuerza del viento bueno consigo llegar con un sobresfuerzo enorme como si fuese solo una carrera de mil metros de natación al arco natural ya no me tira el viento miro para atrás y voy primero miro mi amigo en calla y me dice dale julio dale yo veo que voy fundido aunque a todo el triatlón y aún me queda una buena parte para llegar hasta final de la natación entonces lo que vamos a intentar recuperar un poquito y desmeter un poquito debajo el agua abrazar ya me pega el viento de culo entonces intentar arrastrarme recuperando energía al final piensa que tiene nuestra inteligencia y miro para atrás y veo que viene un chico veo que además ya es un nadador bueno veo como mete la mano así que digo bueno me pongo detrás de él y sigo recuperando me pongo detrás de él ya sabéis que cuando te pones detrás cuando rompes agua como se suele decir entrenadores entonces es más sencillo nadar más rápido y bueno llevo con él a la salida del agua él está muy mareado se queda ahí parado dice que está mareado yo hago una transición también estoy mareado pero una transición rápida viendo estrellitas en las rocas me cambio la pelaza de tías y tiro para arriba la transición ha cambiado sigue siendo una rayada para mí es la atención más dura de un triatlón que he hecho en mi vida pensar que el otro era prácticamente escalar y esta es un poquito más sencilla porque se puede caminar aún así en un kilómetro salen 250 positivos por montaña imaginaros bueno consigo sacar muchísima ventaja luego ir corriendo ritmo súper guapo llegamos a la bici me transición rápida y en la bici empiezo a coger un poquito el ritmo la primera un poquito un ritmo un poquito más bajo para recuperar otra vez un poquito las piernas porque pensar que parece que no pero son dos kilómetros y medio y coger la bici entonces ya vas quemado e intento meterme un gel hidratarme cuidarme como si fuese una carrera de larga distancia que eso es lo primero en la otra distancia sea correr en natación o triatlón que es cuidarte el ir metiéndote energía y bueno muy bien vamos pillando toda la gente del half que entonces hay muy buen rollo pensar que es una carrera que se permite cabra nosotros vamos con la carretera normal porque ya no tenemos cabra pero así vamos cogiendo gente y aún así no vale draft y entonces siempre que dejar un margen y se adelanta por dejar un margen también lateral y muy bien vamos pues doblando gente pero gente que es de aquí divisa que también buen rollo que puedes ir charlando y muy guay la verdad es muy buen ambiente entre todos los competidores y compañeros terminamos la bici que son casi bueno salieron 50 kilómetros con 600 positivos bastante curvas durete pero en un ambiente espectacular justamente terminando la última media vuelta me adelanta un chico una cabra que va a un ritmo brutal miro y al modo sal que yo entonces me adelanta y igual yo no lo puedo soltar venga julio va a segunda hora no lo sueltes que no está todo perdido y va a intentar ganarlo o por lo menos darlo todo vamos hasta el final intento más o menos pegarme a él ya sabéis que hay que dejar margen pero bueno en todos los llanos pues la verdad es que con una cabra y con las piernas que tiene pues el hombre está muy fuerte y si me va sacando va sacando de punto para que queráis datos pensad que saque 32 y media 32,5 de media y unos 256 vatios medios así que ritmo fuerte nos bajamos juntos en la bici él me saca nada yo sé 100 metros empezamos a correr yo pensar que en la bici ya empezó a llover fuerte entonces todo barro 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 yo voy con zapatillas voladoras asfalteras me la juego ya sé que soy un tío técnico y me la quiero jugar me quiero sentir ligero ya sé que después de la bici siempre se siente pesado me quería sentir ligero porque viene mucha subida vienen 8 kilómetros que son 4 kilómetros de subida y 4 kilómetros de bajada y algo técnico entonces pues voy detrás de él lo intento cazar salgo ya un ritmo de 350 a cazar y la verdad es que va mirando para atrás pero es como un tío como yo que no hay dolor va mirando para atrás y sigue dando la verdad que el tío muy bien la verdad me ha hecho sufrir un montón me ha hecho dar el 100% de mí y yo creo que de él y nada llegamos arriba cambio pues como siempre buen rollo dándole la mano o sea buen rollo compitiendo jugándonos la carrera pero con buen rollo no como tiene que ser el deporte nos lanzamos yo ya que me torzo casi el tobillo tengo suerte además porque no me tuerzo pero no me hago nada yo puedo correr aún fuerte veo que se relaja un poquito en el último kilómetro y me acerco un poquito me da la sensación casi que lo puedo tocar pero pensar que una distancia eso de 50 60 metros cuando vas a ritmos de 4 4 y poco es mucho y nada llegamos entramos dentro de la de donde empieza la alfombra para meta y ya ya me pongo a andar y nada fundimos en un abrazo la verdad es que muy guay triatlón que di el 100% para que queráis saber datos el trail salieron 200 positivos los sacamos a 440 de media con barro técnico pensar yo saqué 206 pulsaciones de máxima ya podéis hacer una idea del sufrimiento yo llevaba y muy bien al final esto es un tirano especial también es un triatlón el que tiene muchas ganas y volveremos seguramente así que nada espero os ha gustado la crónica si os ha gustado el vídeo dale a like comenta lo que te parece y nos vemos próximamente vuelven en retos muy guapos un abrazo y hasta luego